No sé si os habéis enterado que me han sacado en la lista de los curas youtubers del mundo y salgo el décimo. Y con ese motivo acabo de hablar en la radio por M80, en el programa Arriba España. Y me han preguntado que por qué la Iglesia no está exenta de IBI. Entonces la conversación ha derivado a decir que era a consecuencia de los acuerdos Iglesia-Estado de 1979, por los cuales el Estado Vaticano y España se comprometen a una serie de privilegios que la Iglesia Católica podrá gozar hasta nuevo aviso. Hay que decir que son acuerdos internacionales y muy importantes. Pero el IBI no responde solamente a esos acuerdos, sino que también es un derecho debido al servicio que se presta a los ciudadanos. Si se muere tu padre, tienes derecho a llevarlo a una iglesia y a que el cura rece por él. O si quieres que reciba la primera comunión tu hijo, igual que la sanidad o la limpieza de las calles. Es una tontería que paguen el IBI los lugares de culto. Porque hay otros centros que tampoco lo pagan, como los de comisiones obreras o los centros de salud. Todo depende de lo que se entiende que sea un servicio para nosotros, para ti, para mí. Por otra parte, ayudar a la iglesia es una decisión de los católicos cuando marcan la equis en la declaración de la renta. Otra cosa son los privilegios de que goza la institución, como la atención en centros sanitarios o en centros penitenciarios, donde tú puedes pedir un safrodote en cualquier momento. Y además, el safrodote lo eliges tú. Recuerdo en un hospital que no me dejaban pasar porque decían que había capellán. Pero el enfermo me llamó a mí y pasé yo. Es decir, que es cierto que hay privilegios que dependen de esos acuerdos. Y que no se pueden pasar por encima como si no existieran. Para eso están. Si nos saltamos los acuerdos iglesia-estado, Estados Unidos mete una base militar en forma entera y se queda tan ancho. Obama o Trump, ¿quién sabe? Pero hay otros que no dependen de eso. Dependen de tu derecho como ciudadano que se puede relacionar con Dios donde quiera y como quiera. Para eso están las iglesias, para hablar con Dios. A la pasar buen día. Os comparto el enlace de la entrevista. Os gustará. Os comparto el enlace de la entrevista.